Momento literario de 1º B. Conocimos a Ricardo Marí. Leímos la colección El Inventor de Animales. Un dibujante dibuja animales que salen del papel y cobran vida propia. Hay de todo, ciervos, leones, un elefante, un ratón y una vaca. Con ellos, Ricardo Marí, el inventor de animales, armó una gran fiesta de cumpleaños que no se quisieron perder, el dinosaurio, la ballena ni el dragón. Los títulos El Ciervo Perseguido El Cumpleaños de la Vaca El Cumpleaños de la Vaca El Vuelo del Dragón Los Cinco Leones El Dinosaurio y Sus Amigos El Dinosaurio y Sus Amigos Y a vos, ¿Cuál te gustó más? Cada uno completará la ficha de recomendación Excelente trabajo El Cumpleaños de la Vaca El Ciervo Perseguido El Ciervo Perseguido El Ciervo Perseguido Gracias.